Bendito Dios, porque al tenerte yo en mi vida... Ángela Muro presenta Feeling Jazz. La cantante y compositora Ángela Muro... ...interpreta inmortales boleros del feeling cubano... ...en el Teatro Caja Granada. Sábado 20 de octubre a las 9 de la noche. Adquiere tu entrada en entradascajagranada.es. Una iniciativa de Fundación Caja Sol y Caja Granada Fundación. ...y yo soy dichosa en mi bien, porque te tengo también.